El Centro Cultural Capitol acoge una exposición colectiva que exhibe el trabajo realizado por los alumnos del Taller de Creaciones Artísticas Pella. La temática es variada y, según su directora, la finalidad de esta iniciativa es mostrar los trabajos que hacen los alumnos, porque creo que toda obra no está completa hasta que no se expone. Gracias por ver el video.